Muy buenas amigos y bienvenidos a la manzana mordida y a un vídeo en el que vamos a hablar sobre la cuarta beta para desarrolladores de iOS 18.2 que Apple liberó en el día de ayer. La hemos instalado y en este vídeo vamos a mostrar todos los cambios que incorpora, así como medir su rendimiento en dispositivos recientes como el iPhone 16 Pro y también en otros más antiguos como el iPhone 11. Pero antes vamos a hacer un repaso a las novedades que hemos ido viendo en las betas anteriores por si no visteis los vídeos correspondientes que hemos hecho sobre ellas. Venga, comenzamos. Empezamos con la beta 1 la cual trajo a los dispositivos compatibles con Apple Intelligence un nuevo pack de funciones, por ejemplo Visual Intelligence que utilizando la cámara de nuestro iPhone es capaz de reconocer aquellos elementos a los que estamos enfocando y gracias a la integración con ChatGPT es capaz de buscar en internet para darnos referencias sobre ello. También ahora gracias a ChatGPT podemos generar borradores de texto basados en indicaciones que podríamos escribir previamente y utilizar en aplicaciones como Notas o Mail. En esta primera beta Apple incorporó también las funciones de generación de imágenes entre las que destacan Image Playground con la que vamos a poder realizar imágenes desde cero o a partir de otras fotografías como por ejemplo estos retratos que hicimos con fotos de David y también vamos a poder crear emojis personalizados desde el propio teclado en cualquier app donde queramos utilizarlos. Nosotros por ejemplo hicimos una demostración de un emoticono con un perro salchicha y gafas de sol y oye quedó muy bien. Y por último dentro de la app de Notas podremos crear bocetos e imágenes totalmente a nuestro gusto gracias a la función de varita mágica que encontraremos dentro del menú de herramientas. En nuestro vídeo del otro día visteis que podíamos hacer un perro salchicha en muy pocos segundos. Por cierto quiero recordar en este punto que Apple Intelligent solo puede usarse si tenéis el iPhone en inglés de Estados Unidos y no vivís en Europa o China. Lo aviso por si las moscas. En la beta 2 Apple incorporó algunos cambios a nivel de sistema. Por ejemplo la app de buscar ahora cuenta con una nueva opción para compartir la ubicación de un objeto con una aerolínea o persona de confianza que pueda ayudarnos a encontrar algo que hayamos perdido. Al elegir esta opción se crea un enlace que permite ver la ubicación del objeto en cuestión y que se puede abrir desde cualquier dispositivo. En los ajustes los iconos de los respectivos apartados cambian su apariencia cuando activamos el modo oscuro o un tinte concreto de los iconos en la pantalla de inicio. Hasta ahora cuando cambiábamos el color de los iconos de la pantalla principal estos en los ajustes seguían viéndose igual. Para los usuarios del iPhone 16 ahora existe una opción en los ajustes del botón de control de cámara que permite bloquear la exposición y el enfoque automático con una pulsación suave. En la app de atajos ahora podremos crear configuraciones diferentes con la app de fitness. Entre las opciones que tenemos disponibles están abrir ajustes de fitness, abrir historial de sesiones, abrir premio y abrir vitrina de trofeos. Y los usuarios con Apple Intelligence ahora verán como en la sección dedicada a ChatGPT ahora se muestran los límites de uso y como en la app de notas ahora se podrá crear imágenes basadas en un texto seleccionado previamente. Por último en la beta 3 Apple actualizó el icono de airdrop en la hoja de compartir y también aquí ahora los iconos de esta sección se adaptan al color que hayamos seleccionado para las apps de la pantalla de inicio. En la app de fotos Apple eliminó el efecto de acercamiento o alejamiento al tocar fotos o vídeos con formato 16 9 y además la información de la fecha y hora ahora está centrada en lugar de alinear a la izquierda como hasta ahora. Y por último en los iPhone 16 la beta 3 añadió una nueva opción relacionada con el botón de control de cámara. En los ajustes de pantalla de brillo ahora veremos una opción que viene habilitada por defecto y que impide que se abra la cámara si pulsamos el botón con la pantalla apagada. Y bueno ahora sí ya he hecho este repaso detallado sobre las novedades en estas tres primeras betas vamos a ver qué ha cambiado en esta beta 4 de iOS 18.2. Lo primero que quiero mostraros es el número de compilación de esta beta que es el 22C5142A. El hecho de acabar en la letra A ya nos da una pista de que podríamos estar ante la última beta antes de la versión Release Candidate que podría salir la próxima semana. Si recordáis en mi vídeo de noticias del otro día comenté que MacRumors publicó una noticia afirmando que iOS 18.2 saldría el 9 de diciembre pero semanas antes Mark Gurman afirmó que sería el 2 de diciembre así que bueno veremos quién termina acertando pero viéndolo visto podría ser Mark Gurman porque si la semana que viene se libera la versión Release Candidate la semana de después o sea la del 2 de diciembre sería cuando se liberaría para todo el mundo así que sea lo que sea la semana que viene vamos a salir de dudas. En cuanto a cambios visuales ya os avanzo que esta beta no incorpora demasiados ya que al fin y al cabo estamos ante una beta de refinamiento es decir ese tipo de beta que trata de optimizar el rendimiento de cara al lanzamiento final. Por ejemplo si nos vamos a la de buscar veremos que el nuevo apartado que han dedicado para compartir un AirTag con una persona de confianza o una aerolínea ahora tiene un sutil cambio de diseño en la tarjeta que sale cuando pulsamos en el botón de mostrar información de contacto. Antes el iPhone que salía en la imagen no tenía la isla dinámica y ahora en esta beta ya se la han añadido. El siguiente cambio que hemos apreciado en esta beta está relacionado con los ajustes del control de cámara. Si recordáis en las betas anteriores añadieron este menú que nos permite activar que con una suave presión podamos controlar el enfoque automático o bloquearlo antes de disparar una foto o grabar un vídeo. Pues bien precisamente cuando hagamos esta acción ahora veremos un recuadro amarillo en el centro de la pantalla avisándonos de ello. Además en los ajustes del control de cámara se ha añadido un nuevo menú de accesibilidad en la parte inferior que viene a ser un acceso directo al nuevo apartado que añadieron dentro de los ajustes de accesibilidad con nuevas opciones de personalización del control de cámara. Si nos vamos a la app de fotos ahora veremos que cuando estemos reproduciendo cualquier vídeo de nuestra fototeca si pulsamos en la línea de tiempo para desplazarnos hacia delante o hacia atrás la marca de tiempo ahora muestra milisegundos en lugar de segundos como hasta ahora. Otro pequeño cambio lo encontramos dentro de los ajustes de buscar y es que ahora han añadido un nuevo menú llamado buscador que al pulsarlo nos permite cambiar el motor de búsqueda predeterminado para el spotlight. Entre las opciones que tenemos están Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo y Ecosia. Y por último si nos vamos a los ajustes de apps, arriba del todo veremos como en los apartados de apps por omisión e instalación de apps ahora se incluye una pequeña descripción de cada una de estas funciones. Bien, turno de hablar del rendimiento. Y para hacerlo lo primero que quiero hacer es irme a la aplicación de feedback y revisar en las notas de Apple todas las correcciones que han ido haciendo para reducir al máximo los errores de cara al lanzamiento final. Por lo que podemos ver todo va bastante bien. Ahora mismo los únicos errores que hay reportados y que tienen que solucionar de cara a la semana que viene previsiblemente serían dos relacionados con la integración de ChatGPT, uno con relación a la aplicación de mensajes, otro con los stickers y un último error relacionado con el UIKit. Y ahora ya si hablemos del rendimiento puro y duro. Y para hacerlo ya sabéis que me gusta hacer un test con la app de Givench y así medir la optimización del procesador tanto en el iPhone 16 Pro como en el iPhone 11 en dos tipos de tareas. Tareas que requieren el uso de un solo núcleo y tareas que exigen al iPhone utilizar múltiples núcleos del procesador. Así que si os parece vamos a mostrar las diferentes puntuaciones que he obtenido y las comparamos con todas las betas que llevamos hasta ahora. En el iPhone 16 Pro la prueba single core me dio 3437 puntos y la prueba multicore 8516. Si pasamos estos resultados a nuestra tabla comparativa lo que podemos apreciar es que hemos vuelto a retroceder a datos más propios de la beta 1 que de la beta 3. Que la verdad en esta sí que vimos un salto hacia delante en términos de optimización. Pero bueno tampoco quiero tirarme demasiado de los pelos porque bueno esta no es la versión final y posiblemente de cara a la semana que viene el rendimiento pueda mejorar. En cambio en el iPhone 11 los resultados han sido bastante mejores. Tanto en single core como en multicore ha mejorado los resultados de las betas anteriores obteniendo 1749 puntos en single core y 3747 puntos en multicore. Desde luego son los resultados más altos en ambas pruebas de todas las betas que llevamos y solo falta acercarnos en multicore a los resultados que obteníamos con la versión final de iOS 18.1. Y ya por último si hablamos de batería debo decir que el rendimiento sigue siendo bastante bueno y muy a la par del que he estado obteniendo en todas estas betas anteriores. Así que bueno en este aspecto buenas sensaciones con un consumo que roza el 50% en mi iPhone 16 Pro. Y poquito más amigos como veis esta beta ha sido poquita cosa de lo que se refiere a novedades como tal porque como os decía antes es más una versión de refinamiento para preparar todo de cara al lanzamiento final. No olvidemos que si se cumplen los plazos la versión release candidate saldría la semana que viene y esa versión viene a ser la que luego se libera para todo el mundo. Pero bueno que digamos los desarrolladores pueden probar un poquito de forma anticipada. Por tanto esta beta debería haber sido realmente la última beta. De todos modos tampoco quiero asegurarlo al 100% porque total en una semana saldremos de dudas. En fin si os ha gustado el video ya sabéis podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y por mi parte nada más. Os invito a que no os perdáis el vídeo de mañana con el repaso a la actualidad de Apple aquí porque ya sabéis somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.